¿Cómo fue el nacimiento de la colonización? Vamos a contar cómo fue el nacimiento de la colonización, cómo se formó el pueblo de Dos Arroyos, que está dentro del departamento de Landronerén, y que los inmigrantes italianos y españoles, en el siglo pasado, a comienzo del año 1900, se erradicaron en ese lugar, en diferentes zonas, en la parte céntrica de Dos Arroyos, que son lomas de tierra colorada, y en la parte de las afueras de esa zona poblada, que son zonas más pedregosas, donde se fueron ubicando los italianos que querían producir parra para la producción de vino, y la parte de horticultura, que era lo que les gustaba mucho a los españoles. En ese lugar, a comienzos del siglo pasado, estamos hablando de comienzos del año 1900, 1903, 1904, 1910, 1920, se contaba ya con una población más o menos organizada, y habían traído las costumbres de Europa, sobre todo aquella gente que habían llegado sin posibilidad de poder desarrollarse, así que por lo tanto traían en su mente y en su cabeza la forma de trabajar la tierra, de hacer herramientas, de preparar las distintas cosas que ellos necesitaban para poder vivir mejor. Entre las cosas que se destacaban allá por el año 1935, 30, 35, era la conformación de bandas musicales que tenía la localidad de Dos Arroyos, de instrumentos a base de cuerdas y de instrumentos de viento, y que eso era muy destacado y muy reconocido en toda la provincia. La provincia de Misiones se colonizó de sur al norte, es primero que las primeras inmigrantes entran a partir del sur, allá por Concesión de la Sierra, Santa María, Itacararé, y llegan a la zona de Dos Arroyos, Gobernador López, Mojón Grande. Es decir que esa mezcla de estos ciudadanos europeos con los nativos de la zona fue dando un crisol de raza que es base de la colonización argentina. Lo que pasó acá en Dos Arroyos, en Chiquitito, pasó en toda la República Argentina, en esa etapa de la historia del año 1900, a comienzo del año 1900, y allí empezó a organizarse en una comunidad que después tuvo escuela, después tuvo iglesia, tuvo la sociedad organizada, para llevar a los chicos a través de la cultura y del conocimiento que puedan salir médicos, veterinarios, arquitectos, abogados, que muchos tuvieron esa cuna, ese lugar de origen. La zona después se desarrolló con la yerba mate, con el té, con la caña de azúcar, pero una de las cosas que los colonizadores tenían en sus mentes y que era muy importante, que es muy importante destacar, que ellos producían para el autoconsumo todo lo que se necesitaba para que la familia esté bien alimentada. ¿Qué es esto? Producían mandioca, producían batata, producían maíz, verduras, las frutas, todas las frutas había de por haber, tenían su vaquita de leche, producían chancho, el chancho, el cerdo es un animal de ciclo corto que se produce rápidamente y que da dos cosas muy importantes, da carne y da grasa. El aceite antes no existía, se utilizaba la grasa del chancho y también con el chancho se podían hacer embutidos para tratar de conservar la carne por mayor tiempo porque no había heladera, no había energía eléctrica y había que buscar que aquel animal que se faenaba tenía que perdurar en el tiempo. Por lo tanto, era una forma de guardar esa reserva de carne en grasa a través de embutidos, chorizo o otros tipos de embutidos y también la carne de charque. La carne de charque es una carne que se conserva en sal para que se pueda mantener libre de todo tipo de descomposición. Así que esa fue la colonización. Dos Arroyos nació primero que Leandro Analén, Leandro Analén nace después. Dos Arroyos cumplió hace poquito 10, 80 años, Leandro Analén cumplió 60. Es decir que la colonia, este pueblo que es cabecera de departamento nació después porque la colonización vino del sur al norte y las colonias eran muy fuertes. Los pueblos, fue una necesidad la creación de los pueblos porque en los pueblos estaban las casas de comercio, las clínicas, los hospitales, las comisarías. Todo se fue organizando de esa manera para que los habitantes puedan tener ese tipo de atención. Así que eso es un poco la historia, es digno de destacar. Esas generaciones fueron progresando y hoy esas comunidades siguen estando en esos lugares pero vemos que una de las cosas que se ha perdido y que nosotros vemos en este tiempo se perdió la capacidad de producción en la chacra para el autoconsumo. El autoconsumo es asegurar la comida en la chacra para alimentar a la familia. Antes no había supermercado, no había a dónde ir a comprar el queso, la leche, la verdura ni la mercadería por lo tanto la chacra se comportaba como un gran supermercado donde estaba la fruta, estaba la vaca que daba la leche, el pollo que daba la carne, el huevo, el cerdo que daba la carne, el ternero que se faenaba para también alimentarse con carne y después los animales de casa que en aquel tiempo era todo un monte, había muchos animales de casa. Así que esperemos que les sirva este pequeño relato para que sepan de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos.